Aquí tenemos uno de los ídolos de aquí del pueblito del Carmen y de Guayama, Landy Zanabria. Aquí lo tenemos. Y aquí está. Aquí vamos. Landy Zanabria de la familia Zanabria de Guayama. Directamente de Guayama con mucho cariño para ustedes. Con el son de la plena. Landy, tiene que salir. Vete para la luz para que salga. Vete para la luz para que salga. Y mañana, cosa que no está bien, es un gran poder. Que hizo estremecer a los delicios. Pero más tarde fue alrededor de una mujer por una mujer. Más tarde fue alrededor de 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 una mujer. para conocer por qué era tan fuerte y encontró la muerte tan sól por una mujer y encontró la muerte tan sól por una mujer mi boca para mi rato ha sido lo encontró dormido dentro de un mar mi boca para mi rato ha sido lo encontró dormido dentro de un mar ¡Aire, aire, aire, aire! Señor Jesucristo, gracias Padre amado Señor Jesucristo, gracias Padre amado por el Padre honrado que en tu me has provisto jamás había visto un Padre mejor serán bien favor para mi provecho tú y papá me han hecho Dios mío un hombre de honor tú y papá me han hecho un hombre de honor y papá me han hecho un hombre de honor sigo, aunque el Padre, sin un amor para miler si no Dumarymas está ganado jalá no se haaprèsDendritulth 通o Club de 1924 ¡Aire, aire, aire! Gracias, mi hombre, gracias yo te doy trasambular bolsoy gracias yo te doy gracias yo te doy Un hijo menor, y el Dios creador, que hoy a cada instante, se vengo adelante, un hombre de honor, se vengo adelante, Dios mío, un hombre de honor. Y vamos a pagar, la venada partido, lo encontró los niños dentro de un papá. Y vamos a pagar, la venada partido, lo encontró los niños dentro de un papá. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Al hablante siento! ¡Grande negocio! ¡Al hablante siento! ¡Grande negocio! Escúchame, niño, palabras de adentro, soy para el comienzo, como educador, cuando el sentimiento, mis penos se apagan, para que el día haga, un hombre de honor. Y vamos a pagar, la venada partido, lo encontró los niños dentro de un papá. Y vamos a pagar, la venada partido, lo encontró los niños dentro de un papá. Aire, 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 lo levanté, hoy en el año atrás fuzguen un papá, un garner hermoso. Canto en una palma, un garner hermoso. Y canto como yo, canta en el alma, y rompió la calma, tu voz de campeón, tu lindos oído, yo traigo mi lluvia, donde vivo arroñar, los cante conmigo, donde vivo arroñar, los cante conmigo. Y bajo la paz, la verdad ha sido, lo encontro dormido dentro de un mar. Y bajo la paz, la verdad ha sido, lo encontro dormido dentro de un mar. ¡Aplausos! Como les dije, estos muchachos están trepados. Gracias, Manny. Están en Villagaraguato, pero están trepados ahí. Mira, Landy, Landy siempre ha sido un muy cantor, de la familia Sanabria, con mucho cariño para todos ustedes. Siempre ha hecho el espectáculo, ¿sí? He estado de tarima por ahí. Y él, siempre ha estado trabajando por lo que hace, con la décima, Puerto Figueiro.